De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legislarlas, legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Que tengan un buen día. Oran por la familia. Oran por la familia. Aplausos Oran por la familia.